¡Hola! Estamos Nick Harrington y Mike Casey. Nosotros tenemos muchos bien cuentos hoy. Sí, primero tenemos Ryan Ornstein con Cristilo en la gimnasia. Gracias Nick, estoy aquí con Cristilo. Hola, juego al básquetbol para Grayslake North High School. ¿Cómo ha salido la competencia de básquetbol? Fue todo un éxito. Ganamos por 50 a 47. ¿Cómo fuiste en la competencia de básquetbol? Me fue muy bien. ¿Cómo te sentiste cuando ganamos el partido? Me puse muy contenta. Gracias Chris. De nada Ryan. Yo soy Ryan Ornstein. Volvimos a ti. Gracias Ryan. Muy bien. Sí. Tiene la suerte para Cristilo. Segundo nosotros tenemos jugando de fútbol americano Nick Harrington. Ver la cuarta elicia. No, me rompe la pierna. No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No te preocupes. Yo soy médico. ¿Qué te paso? Me cae jugando fútbol americano y me duele la pierna. Ah, sí. Te rompiste la pierna y tengo que amputar. No. No. ¡Ay, no! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡A-h-h-h-h-h! ¡Ugh, oscine! ¡Ahhh! 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 ¡Oh, Jo... ¡Ahhh! ¡ Ch تم می pierna! Gracias. Sí. ¿Algo más? No terminamos, pero... ¡Ve la próxima semana! Estoy Nick Narity Y estoy Nick Casey Adiós Gracias ¿Cómo se ha dado la competencia de basquetbol? Fue todo un éxito Ganamos por... ¡Hola! Estamos Nick Harrington y Mike Casey Nosotros tenemos muchos cuentos hoy Sí Primero... Tenemos... Gracias Ryan Muy bien Gracias Ryan Muy bien Gracias Ryan Muy bien Gracias Ryan Muy bien Sí No 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 Gracias.